Yo, hey, go, 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 Alan Dash, man El dragón, yeah A mí me gustan como tú, que en el antro me peguen el cu Que se activen con un modo pu Que esta noche empiecen perreando y acaben mi room Mami, yo me puse coxi, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Toda chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te volviste medio foxy Tú ponte coxi, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Toda chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te volviste medio foxy Tú ponte foxy, ponte bonita Que yo quiero comerte la boca y esa colita Que esto esquito de hueco, con tu panita rosita Y a mí me gusta más cuando lo pega a su amiguita A ti te gustan los salados y los de dulce Quiero que ese tema se pegue hasta en Santurce Y cuando estoy brincando sudadita, huele a usted Y después de un perreo, mami, tú me hable de usted Y dije, oh, con ese culote divino Yo me lo como con palillos chinos O tal vez me pongo más fino Y los deleito con quesito y vino y dice Otra, otra, otra pieza Que yo quiero montarte totita la pieza Yo soy del pastel, la cerezo Y quiero que esta noche te pongas de cabeza Mami, yo me puse foxy, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Desde chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te pusiste medio foxy Mami, yo me puse foxy, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Desde chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te pusiste medio foxy Mamá, vente, que, que, me puse bien hot Si se te ve, se te ve, pipi, bien rosy Te pusiste foxy cuando te desconocí Me puse caliente, la nalga te la cose Ve que eres bien tóxica No solo me baila cuando está porca la música Yo soy su amor porque bailando damos química No sabía que aparte de perra era bien científica Mira mamacita, de madre nomás tengo poquita Si se me vale la pena cuando te veo la colita Es que tú eres la maldita dinamita Dime cómo le hago, lo bellaco no se quita Pero dime ya, que pa' dónde tú vayas Yo voy a marcar que ese culo es de mi talla Si nos ven juntos, solo calla Que yo callado como la papaya Mami, yo me puse foxy, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Desde chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te pusiste medio foxy Mami, yo me puse foxy, para comerte el coxi No te hagas más, esto era la proxy Desde chamaquita le tiraba a Salomoxi Y ahora ya de grande te pusiste medio foxy Yo, el dragón del género Yo, Alan Desmond Full brand, full brand, dímelo, Viña Hey, co-co-co-di Full brand music